Hola primerito, ¿cómo están? Espero que todos muy muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer hoy son unas formas en origami de animalitos. Este, por ejemplo, es la carita de un perrito y la que tenemos acá es la carita de un conejito. Miren qué linda que queda. Y para esto vamos a necesitar algunas hojas, pero sí o sí tienen que estar recortadas en cuadrados, ¿sí? Esta es la forma que tiene que tener, forma cuadrada. Las hojas pueden ser las que tengan en casa, hojas que tengan para reutilizar, que ya hayan sido escritas, hojas de diario, alguna blanca, alguna de color, lo que tengan se puede utilizar, ¿sí? Pero muy importante que estén en forma cuadrada. Si son más grandes o un poco más chicas, no hay problema. Y después necesitamos algunos fibrones para poder remarcarle los ojitos y la naricita cuando hagamos la cara, ¿sí? Bueno, empezamos. Vamos a comenzar con el perrito, ¿sí? Yo voy a usar esta que es el este. Y lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja juntando las dos puntas. Yo voy a elegir esta punta y esta punta que está acá y las vamos a juntar. Una vez que las juntamos, marcamos en el medio y me va a quedar un triángulo, ¿sí? Miren este que está acá. Me va a quedar un triangulito. Una vez que tengo este triangulito, lo voy a transformar en un triangulito más chico todavía porque voy a volver a doblar juntando estas dos puntas y voy a volver a formar otro triangulito, ¿ven? Yo lo tenía así y doblándolo a la mitad me quedó de esta manera, ¿sí? Pero ¿para qué voy a hacer esto? Este segundo triángulo es solamente para marcar el medio, ¿sí? No lo voy a utilizar. Me va a quedar así. Pero va a tener el medio marcado, ¿sí? Lo próximo que voy a hacer es poner el triángulo con la parte larga mirándome para arriba y para abajo la punta, ¿sí? Y lo que voy a hacer es fijarme dónde está el medio. ¿Ven que tiene que estar marcada la hoja? Y voy a doblar desde ahí para abajo y hacer una orejita del perro. ¿Ven qué sencillo? Lo mismo voy a hacer del otro lado. Marco acá, yo me ayudo con el dedo. Marco al medio y doblo la orejita del perro de esta manera, ¿sí? Y ahí tenemos ya la cabecita. Luego nos falta la trompa. Y para esto, miren esta punta, la ceño lo que va a hacer es doblarla hacia arriba, de esta manera, y la va a presionar. Y miren, ¿ven? Que queda la trompita del perro. ¿Ven? Estaba así y ahora lo doblé para arriba y me quedó de esta forma. Así ya tengo armada la cara. Lo que ustedes pueden hacer para que esto no quede levantadito es ponerle un poquitito de plasticola y pegarlo, así es, no se les sale, ¿sí? Lo que vamos a hacer luego es armarle, es hacerle la naricita y los ojitos. El que quiera le puede poner bigotitos, el que quiera le puede poner su nombre, porque luego espero las fotitos. ¿Ven cómo quedó la carita del perro? Ahí está, súper sencilla. Luego quiero las fotitos para ver cómo les quedaron sus origamis, ¿sí? Y acá tenemos la cabecita del perro. Vamos a continuar con el conejito, ¿sí? Agarramos la otra hoja y hacemos exactamente lo mismo. Juntamos punta con punta, armamos un triangulito, volvemos a armar un triangulito más chiquitito, volvemos a doblar, ¿ven? Pero ese triangulito más chiquitito es solamente para marcarnos el medio de la hoja, ¿ven? Y esta vez vamos a usarlo diferente, vamos a tener la punta hacia arriba y el lado largo lo vamos a tener hacia abajo. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Vamos a doblar un pedacito de la parte larga hacia arriba. Y miren cómo me va a quedar, como si fuera un barquito, ¿sí? ¿Ven? Así. Súper sencillo. Luego lo voy a girar y lo que voy a hacer es, acuérdense que me ayudo con el dedo, marcar a dónde está el centro de la hoja, el medio que lo tengo marcado y voy a doblar, pero esta vez no voy a doblar un poquito como con el perro, voy a doblar hasta el medio. Me tiene que quedar así, ¿ven? Hasta el medio. Bien dobladito. Lo mismo voy a hacer con el otro lado, ¿sí? Lo voy a doblar para juntarlo y que me quede hasta el medio dobladito. ¿Ven? Esto estaba así y lo doblo para acá. ¿Se entiende? Lo que voy a hacer es mirar del otro lado y veo que me quedó una puntita suelta. Con eso lo voy a doblar y lo voy a meter para adentro, ¿sí? Le puedo poner también plasticola, ¿ven? Le puedo poner también plasticola o no, porque queda así. Luego lo que voy a hacer es agarrar esta parte de acá y doblarla hacia adelante. ¿Por qué? Porque esa va a ser... No, perdón, hacia atrás. La ceño estaba mirando para no confundirse. Porque eso va a ser la cabecita del conejo, que tiene que quedar así. ¿Ven? Miren. ¿Ven cómo queda de atrás? Estaba así y la ceño lo dobló para formar la cabecita, ¿sí? ¿Qué pasa? Para que esto no se me salga, la señorita lo que va a hacer es ponerle un pedacito de cinta. Ustedes en casa pueden utilizar plasticola o lo que tengan, ¿sí? ¿Ven? Yo le pongo cinta acá y me queda pegadito para que no se me salga. Y acá tenemos la cabecita del conejo. ¿Qué le vamos a hacer ahora? Ojitos. Vamos a hacérselo con este. Unos ojitos muy bonitos. Le puedo hacer pestañitas. ¿Ven? Así. Le vamos a hacer la trompita. ¿Ven? ¿Qué sencilla? Le puedo hacer unos bigotitos. Ahí está. ¿Ven? Y le voy a hacer una naricita, que la ceño se la va a hacer en forma de corazón. A ver, a ver. Ahí está. Y miren qué bonito que quedó este conejito. Obviamente del color que ustedes tengan en casa, ¿sí? Miren qué precioso. Y acá tenemos las dos figuras en origami de animales. Bueno, chicos. Espero las fotitos. Quiero ver cómo lo hacen ustedes. Cómo les sale. Si pudieron hacerlo con ayuda. Si pudieron hacerlo solitos. Lo importante es que entre todos podamos hacerlo juntos. Y que nos salga una técnica nueva de trabajar con papel. Y ver también los animales que podemos hacer. ¿Sí? Les mando un beso gigante. Espero que les haya gustado. Y que lo puedan hacer en casa. Como les dije, espero las fotitos. Adiós.